Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Camila Perochena y Santiago Rodríguez Rey te cuentan quiénes fueron los hombres y mujeres que dirigieron al país en sus primeros 200 años de historia en La Banda Presidencial. Camino a las elecciones generales de 2015, la Argentina se encontraba en una situación económica compleja, sostenida por una serie de amortiguadores que necesitaban de una urgente revisión. Para enfrentar esta situación se presentaron tres fórmulas. Dos herederas del partido gobernante y una coalición electoral opositora. Cambiemos. Todos planteaban algún grado de cambio respecto al camino llevado adelante hasta entonces por el kirchnerismo, ya sea en política, economía o en el enfoque social. Finalmente, una elección que parecía en tercios terminó siendo un cabeza a cabeza que recién se definiría en el ballotage. Por primera vez desde la llegada de Perón al poder, el líder de una nueva fuerza llegaba a la primera magistratura y no solo eso, sus fuerzas hacían al mismo tiempo de la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Pero esta posición de virtual primacía se contrastaba con un poder legislativo dividido y minorías en los gobiernos provinciales. Con acciones inmediatas que removieron los controles sobre la economía, el discurso de un país abierto a la economía global pasaba de las formas a la acción. Esperando un segundo semestre de éxito, la inflación real se hizo evidente no solo por la regularización del index, sino por la repentina alza de los precios. El arreglo con los fondos buíteres y el bajo ratio de deuda le permitían al gobierno aprovechar las bajas tasas de interés del mercado internacional y buscar crédito para paliar la situación. Hacia la mitad del mandato, una sólida performanza electoral parecía indicar que el camino era bien recibido. Pero pronto pasaron cosas, y entre sequías, guerras comerciales, desinteligencias y leyes de controversias, los brotos verdes fueron cediendo y dando paso eventualmente a una oposición que de a poco se fue unificando. En el episodio de hoy tenemos G25 y G20. Tenemos al mejor equipo de los últimos 50 años y superamos los 50 puntos de inflación. Brotes verdes y el verde que sube. Pasamos de la pesada herencia al no se inunda más. Federico Pinedo le coloca la banda presidencial a Mauricio Macri. Mi nombre es Santiago Rodríguez Rey. Y yo soy Camila Perochena. Bienvenidos a la banda presidencial. Un sistema de vuelos espaciales. El país se encuentra bajo el control operacional de la justa militar. Conducir es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligar. No somos nosotros el problema. En primer lugar anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Para conocer a una persona es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesto a hacer. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. El radicalismo no lo mueve el rencor, el odio ni el deseo de revampo. Y hace 10 años el radicalismo viene bregando por la normalización del país. ¡Mentira! ¡No existe la libertad e injusticia! Tengo a proponerles un sueño. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa. Bienvenidos al episodio 22 de La Banda Presidencial, el podcast de La Nación sobre los presidentes argentinos. ¡Guau! ¿Qué es esto? Fue un viaje, es un viaje. Sí, Mauricio, fue un viaje. Y es nuestro último episodio. Sé perfectamente todas las cosas que deben estar pensando y sintiendo. Y las sé porque yo también lo siento. Ay, gracias, Mauricio. Ya está, ya estamos. Que venga el segundo semestre. Estamos grabando en octubre. Ya es el segundo semestre. Bueno, entonces, octubre, mes de elecciones, de definiciones. ¿La elección no sucedió? Bueno, esto en realidad nos da pie para hacer otro descargo de responsabilidad como el que hicimos en el episodio pasado. Ya metimos tantos descargos como augurios de refundaciones nacionales los presidentes de los que hablamos. Y, más o menos, este podcast está grabando a unas dos semanas de las elecciones generales de octubre del 2019. Tuvimos ya las PASO con un resultado contundente que a su vez técnicamente no determina el resultado. Así que, en resumidas cuentas, no sabemos qué va a pasar. Sin embargo, las entrevistas de este episodio se hicieron con ese resultado a cuestas. Así que muchas cosas aparecen vistas con ese filtro. Mirá cómo nos cuidamos entre todos. Y hablando de cuidarnos, por más que estamos terminando esta temporada, cuidemos las formas y vayamos a conocer al protagonista de hoy. Muy bien. Mauricio Macri nació en Tandil el 8 de febrero de 1959. Es hijo de Alicia Blanco Villegas y Franco Macri, que 11 años antes había emigrado a la Argentina desde Italia. Franco Macri se convirtió con el correr de los años en un empresario con importantes contratos con el Estado y una gran fortuna. Mauricio fue a la primaria y a la secundaria al Colegio Cardenal Newman. Dato que se tornará importante recién 45 años más adelante, a la hora de formar equipos de gobierno. Regresó como ingeniero civil de la Universidad Católica Argentina y comenzó a trabajar en las empresas de su padre. Pero para hablar de la previa a la política grande de Mauricio Macri, hablamos con Sergio Morreci, investigador del CONICET y docente de la Universidad Litoral, coautor de Mundo Pro. Mucho antes de ser jefe de gobierno, había sido nada más que el hijo de Franco Macri, en el sentido de que iba a ser quien iba a heredar la sociedad familiar, que él ayudó a convertir en un grupo empresario cuando era un joven. Después de eso también fue un personaje público, en parte debido a sus romances, pero también debido a un hecho muy luctuoso, fue su secuestro. Sinceramente, a partir de las 48 horas que me tranquilicé y me di cuenta que vivir o morir era una decisión de ellos y que estaba fuera de mí, realmente me preocupaba ver mi familia. Y sobre todo cuando la veía por los medios de comunicación, perdóname que los diga, pero en un momento tan difícil, invadido por ustedes, sin la posibilidad de ni siquiera salir a dar una vuelta a la manzana para ver de despejarse y decirme enfocando imágenes de mis familiares que salían muy sentidos del lugar, eso realmente me ponía mal porque me angustiaba, me da impotencia pensar que ellos estaban sufriendo y yo estaba ahí adentro sin poder hacer nada para remediarlo. Luego de eso también fue quien decidió entrar en la política no partidaria, sino en la política de los clubes de fútbol. Los clubes de fútbol en Argentina están muy vinculados a la política y la decisión de Macri de meterse en el mundo de Boca Juniors fue leída por muchos con bastante anticipación diciendo, bueno, esta es la entrada de Macri a la política. Y en el año 2001, según lo que pudimos investigar, lo que sucedió fue su decisión de efectivamente, como él suele decir, meterse en política. Antes de la crisis del 2001, él ya empezó a tener reuniones, armar equipos, como otra frase que él también le gusta usar, en el medio estalla la crisis del 2001 y la sociedad que la había formado con Francisco de Narváez, otro empresario con otra trayectoria, se bifurca. Francisco de Narváez elige acercarse al peronismo en el sentido más fuerte, digamos, partidario del peronismo y Macri, en cambio, elige mantener distancia con el peronismo, a pesar de que tenía un montón de invitaciones a sumarse al peronismo. De Dualde, de Ramón Puerta, en su momento le había tenido también de parte de Menem, o sea, él ha sido constantemente invitado por el peronismo a ser un líder político del espacio peronista. Y él en ese momento decide tomar cierta distancia, por lo menos del peronismo nacional, y comienza un armado pensando solo en la ciudad de Buenos Aires. Para eso sumo un montón de peronistas. De hecho, quien va a ser uno de los primeros armadores del Partido Compromiso para el Cambio es Juan Pablo Schiavi, que después vuelve al peronismo con el kirchnerismo. Y hablando de peronismo, de la capital, ¿se acuerdan que mencionamos hace unos episodios que Daniel Scioli había sido elegido como candidato a jefe de gobierno del espacio en 2003? Bueno, ¿quién va a ocupar ese lugar cuando vaya a la vicepresidencia? En el 2003 fue a las elecciones por la ciudad de Buenos Aires con Horacio Rodríguez Larreta como vice por el Frente Compromiso por el Cambio. Yo sé cómo crear trabajo. Como empresario, conozco cómo generar nuevas inversiones que impulsen el comercio, la producción y las pymes. Los que gobiernan esta ciudad no tienen ni idea. Yo sí sé cómo hacerlo. Ya perdimos cuatro años. No perdamos otros cuatro. La dupla fue vencida por la fórmula Ibarra-Tellerman en el Balotage. Sin embargo, el resultado había sido bueno. Habían obtenido cinco diputados nacionales, entre ellos Federico Pinedo, y generaba expectativas de crear algo a partir de ese sólido primer puesto obtenido en las elecciones generales. Ese algo fue primero un partido, Compromiso por el Cambio, y al poco tiempo un frente, el Propuesta Republicana, o PRO, junto a recrear para el crecimiento a Ricardo López Murphy y a Esteban Bullrich, alianza con la que llegarían a las elecciones legislativas del 2005. Uno podría pensar, retrocediendo al año 2003, cuando pierde el Balotage, hay cuatro listas que apoyan a Macri. Una que es peronista, una que es más bien de derecha, una que es, yo diría, no sé, liberal. No muy claro si hacia la derecha o hacia la izquierda. Una lista puramente macrista, pero en la que había también algunos radicales. O sea, eso le permitió articular durante mucho tiempo. Ahora, eso, digamos que efectivamente lo catapulta la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y que le permite también armar, finalmente, la alianza Cambiemos, en el decorrir del propio gobierno, no continúa, sino que ahí ya ese marco de articulaciones, de alianzas más amplias que habían caracterizado a Macri durante su larga carrera hacia la política, en el momento, digamos, a la hora de correr, no lo hizo. No continúa con esa línea que él venía manteniendo. Pero no nos adelantemos a la presidencia, Sergio. En estas elecciones del 2005, los resultados obtenidos darían como resultado nueve diputados nacionales, y uno, en particular, dejó marca. Se abrió el libro de pases. Borocotó, se fue con Kirchner. Hacia el 2007, se presenta nuevamente como candidato a Jefe de Gobierno, enfrentando a Daniel Filmus, Ministro de Educación de la Nación, y a Jorge Tellerman, por entonces Jefe de Gobierno, tras el juicio político Aníbal Ibarra, luego de la tragedia de Cromañón. Esta vez Macri sí obtuvo el triunfo, pudiendo ahora superar el balotage, venciendo en la segunda vuelta a Daniel Filmus. Durante 2008, Recrear se fusionaría con Compromiso para el Cambio, y adoptan el nombre de Propuesta Republicana PRO. Lo cierto es que la derecha nunca había necesitado, o nunca se había visto con la voluntad de ejercer el gobierno de una forma más bien directa. Lo que yo diría es que la derecha liberal, que es en algún punto donde uno entroncaría la experiencia de PRO, después del 55, no se presentó como una derecha que quería ganar un gobierno, sino como una derecha que quería expresar una cierta visión de la sociedad, un cierto proyecto de la Argentina, y que para eso no necesitaba necesariamente ganar. Bastaba con que estuviera, con que tuviera algunos diputados, con que alguna de sus dirigentes fuera invitada a formar parte del gabinete, y luego de años de esa política más bien de ser tribuna de doctrina, o de ser un partido de notables, de practicar el entrismo en los partidos tradicionales, efectivamente lo que tiene de nuevo el PRO es que se arma para ganar una elección. Y eso me parece que es fundamental. La vieja derecha argentina quería participar del juego, aunque fuera de un lugar minoritario. Pero el PRO se propuso ganar elecciones siempre. Es un partido de poder. Y eso, en todas las entrevistas que hicimos cuando investigamos al PRO, lo vimos clarísimo. Ella decía, nosotros no somos la UCD. Nosotros no queremos tener una parte. Queremos ganar la elección. Somos un partido de poder. Nos parecemos al peronismo y al radicalismo. No nos parecemos ni al socialismo de Santa Fe, ni a la UCD de los porteños. Somos otra cosa. Y ganar fue lo que hicieron en las elecciones de medio término en 2009, logrando aumentar su volumen con la Alianza Unión Pro en la provincia de Buenos Aires. Y ya para 2011, Macri fue reelegido como jefe de gobierno, nuevamente en segunda vuelta, ahora con María Eugenia Vidal, ministra de Desarrollo Social, como vice. Sin reelecciones a la vista posibles, el próximo paso era la candidatura a la presidencia. Pero para eso parecía necesario articular alianzas con otros espacios. Esto quedó acentuado cuando en las elecciones de medio término de 2013, el resultado en diputados nacionales en capital no fue muy buena. Apenas superaba por un par de puntos al carrio ilustó. Aquí se enfrentaron a la necesidad de articular la vieja y la nueva política. El PRO era al mismo tiempo heredero del 2001, representante de la nueva política, pero necesitaba de la vieja. Todo depende de qué entendamos por nueva y vieja política. Yo diría, la nueva política fue una forma de presentar una apuesta política, que fue Compromiso para el Cambio y después el PRO, que era heredera clara del 2001, del que se vayan todos. Y por lo tanto, si se tenían que ir los políticos, tenían que llegar otros a poner orden. Esos otros, en este caso, vinieron a ser los técnicos y profesionales que venían del mundo de las ONG, de los intanks, de las fundaciones, por un lado, y por el otro, las personas que eran gerentes, no siempre CEOs, pero sí de nivel gerencial, del mundo empresarial. Y ellos venían a proponer un nuevo orden, o una nueva manera de hacer las cosas que no era la de la política tradicional que había sido impugnada en 2001. Ahora, esto era una parte del armado del PRO. La otra parte eran políticos que venían o del peronismo de la Ciudad de Buenos Aires o del conurbano bonaerense, o políticos radicales, o viejos políticos de los partidos más tradicionales de la derecha. Y todos ellos acostumbrados a una forma de hacer política donde eso que algunos llaman la rosca era fundamental. La rosca está muy asociada al Tomaidaca, lo cual es parte de lo que se suele entender por la rosca. Pero la rosca también es generar lazos de confianza, de acuerdos que no tienen nada de espurio, sino que son públicos y que son necesarios para articular aquello que la sociedad o la economía por sí misma no se articula. La política está justamente, como dice Juan Carlos Torre, para articular lo que la sociedad misma, la economía, en algún punto dañe. En ese desprecio a la rosca, en ese desprecio al Tomaidaca, en ese recuperar el que se vayan todos constantemente, quizá también se perdió parte de lo positivo de la vieja política que tenía que ver con establecer lazos de confianza, con reconocer trayectorias, con reconocer un lugar importante a la historia, porque otro aspecto importante de esa nueva política fue el rechazo a toda política, no solo al menemismo o al neoliberalismo, como parecía implicar el 2001, sino a toda una forma de pensar y hacer política y a toda la idea de la historia política argentina. Yo recuerdo haber estado en más de una ocasión en entrevistas donde te decían bueno, es una pena, pero no podemos ni siquiera reivindicar al Verdi, no podemos ni siquiera reivindicar a, yo quisiera reivindicar a Frondizi, pero no puedo porque no me dejan, porque hay una línea que dice somos el partido nuevo del siglo XXI y no tenemos nada que ver con el pasado. Entonces, en algún punto, la nueva política como parte del armado funcionaba. Cuando se convirtió en el gobierno nacional sobre todo en el corazón y casi todo lo que el gobierno proponía, fue un problema. Pero si ellos no tenían nada que ver con el pasado, ¿cómo iban a ser? Por un lado, Elisa Carrió ya había dado señales de ampliar su coalición para vencer en el 2015 dejando a Pino Solanas hablando solo. Por el otro, el centenario partido, la UCR, ya en 2015, reunida en convención nacional, decidió que su juego de alianzas nacionales se limitaba al PRO y dejaba afuera a Sergio Massa. Sobre esto nos dejó unos apuntes Andrés Malamud, profesor e investigador de la Universidad de Lisboa, que nos estuvo ya ayudando en otros episodios. El radicalismo hizo una apuesta de supervivencia en Gualeguaychú. Esta famosa coalición no era para gobernar. Ellos la plantean como una coalición basada en frenar el populismo y garantizar la alternancia. Pero además también buscaba preservar el partido, que estaba en condiciones deterioradas con solo una gobernación. La apuesta sale bien por mitades porque el objetivo era conseguir seis gobernaciones y consiguieron solo dos más, quedándose con tres. Pero recuperaron varias intendencias y algún poder de fuego legislativo. Participación como partido en el gobierno no tuvieron. Sí hubo presencia, queja o crítica de algunos referentes que a veces fueron escuchados. Sí hubo algunos ministros, pero en general los ministros no eran representativos del partido y el último que quedó, el de defensa, es quizás el menos representativo de todos los que había. Llegué ahí por ser amigo de Macri y uno de sus primeres apoyos en Córdoba, Aguad, que por haber sido designado o apoyado por el radicalismo. Así que el rol del radicalismo es territorial, legislativo y no gobernativo. Y no es solamente a favor, en apoyo a la coalición de gobierno, sino en autodefensa, pero nunca fue desleal. Pero antes de llegar hay que competir. Primero hubo paso. Por el lado del Frente para la Victoria, pese a los intentos insistentes de Florencio Randazzo, no hubo paso presidencial y solo Daniel Scioli fue candidato. En el Frente Cambiemos hubo triple interna. Macri, Sanz y Carrió fueron como candidatos a la presidencia. En las primarias, Macri saldría victorioso en su interna, aunque el Frente en su conjunto finalizaría segundo, a solo ocho puntos del Frente para la Victoria, una distancia menor a la que se esperaba. Camino a las elecciones generales, Daniel Scioli rehusó a participar del debate presidencial. Si bien obtuvo el triunfo, la distancia entre el primero y el segundo se achicó y para sorpresa de muchos, María Eugenia Vidal triunfó en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Esto se sumaba al ajustado triunfo en capital de Horacio Rodríguez Larreta meses antes. De esta forma, el PRO pasaba a liderar distritos con casi la mitad de la población del país. Por primera vez, una elección presidencial se definía en Balotage y con un resultado ajustado, 51,34% a 48,66%, la fórmula Macri-Michetti se quedó con la elección por sobre Scioli-Zanini. Le agradeció mucho a Ernesto Zana, al presidente del Rádio, Calimo y a Lirita Carrió que son los armadores, se puede decir. Ahí hay una pieza clave que lo siempre fue entre Gabriela Micetti y la relación de Gabriela Micetti con Ernesto Zan y con Elisa Carrió. Y Elisa Carrió, políticamente, no nos olvidemos que había, a inicio del año pasado, conformado UNEN, rompió UNEN y armó la alianza Cambiemos, porque la gran constructora es Elisa Carrió con Zans. Te fuiste a buscar un audio que tenga Tan Biónica de fondo a propósito, ¿no? Eh, sí. Disco de Tan Biónica, Triunfo del Pro. Mi teoría funciona. Pero bueno, hacerse de la banda presidencial y el bastón de mando no iba a ser sencillo. El 10 de diciembre se produjo el traspaso de mando, que en realidad fue un traspaso medio particular. El señor presidente provisional del honorable Senado de la Nación, doctor Federico Pinedo, colocará la banda presidencial al señor presidente de la Nación Argentina, ingeniero Mauricio Macri. Pinedo. Ya estuvimos Pinedo en el segundo episodio, Pinedo en el justo, Pinedo ahora. Sí, Cristina Fernández de Kirchner no asistió al cambio de mando porque no se llegó a un acuerdo sobre el lugar en el que debía hacerse. Cristina Kirchner sostenía que debía hacer en el Congreso y Mauricio Macri que debía hacerse en la Casa Rosada. Finalmente, la entonces presidenta se ausentó de la capital y se fue para Río Gallegos y no haciéndose presente el vice tampoco, terminó en ejercicio de la presidencia durante 12 horas el presidente del Senado, Federico Pinedo. Hablemos con Luis Tonelli, politólogo, docente e investigador de la UBA, para que nos cuente sobre el escenario político de llegada que tenía Macri en mente. La cuestión es que me parece que más que qué problemas tenía la Argentina, el macrismo se colocó frente a lo que pensaban que era un futuro que sabría. Y eso no es muy distinto a lo que le pasó a muchos presidentes que ustedes estuvieron viendo. eso que se llama a veces el carácter refundacional, pero aquí no venía tanto como una idea política o una cuestión de construcción política o una cuestión de refundar un país, sino que lo que pensaba es que ya había sucedido ese cambio. Entonces tuvieron como presupuesto esta cuestión que está muy bien reflejado en el título del libro de uno de ellos vamos a decir lo que es Hernán Iglesias Silvia que es cambiamos porque si nos elugieron a nosotros los boludos como termina el libro habíamos llegado entonces no podía sino ser reflejo de una Argentina que ya había cambiado. En este juego de enfrentar realidades en su discurso de Asunción Macri prometió el inicio de una nueva era política basada en el diálogo el respeto y el trabajo en equipo. Los tres objetivos de gobierno que propuso en ese momento fueron reducir la pobreza convertir el narcotráfico y unir a los argentinos estos eran los objetivos explícitos y de consenso pero también había otros así nos lo explicó Gabriel Bomaro investigador de Conicet y docente de la Universidad de San Martín Hay objetivos implícitos o objetivos menos enunciados en todo caso en términos de la campaña electoral que fueron después mucho más tematizados cuando gana Macri que tienen que ver con lo que uno puede llamar esto de la normalización o el cambio cultural de la Argentina ¿Y qué significa esto? Bueno por un lado el núcleo programático de PRO como eje organizador de Cambiemos que es la idea de producir una especie de transformación promercado en la Argentina después del intento fallido noventista fallido en el diagnóstico de PRO y de sus líderes por ese corazón populista que seguía latiendo en los partidos mayoritarios entonces la idea de cambio cultural tiene que ver con esa especie de cambio de las mentalidades cambio de los modos de organización social de regulación del vínculo entre los sectores y uno podría sintetizarlo en la idea de pasar de una matriz de protección centrada en el Estado a una matriz de competencia centrada en digamos el mercado para decirlo rápidamente podemos decirlo de ese modo con la idea por supuesto que el pasaje de un momento a otro tenía que ser un pasaje gradual porque el gobierno no contaba ni con los consensos sociales ni con los recursos políticos y económicos para llevarlo a cabo de un modo más brusco por así decirlo y había una segunda cuestión que era que en ese trasfondo si querés de una Argentina populista o mercado internista se entra en el Estado y con aversión a un sistema abierto y competitivo había habido por lo menos cuatro años del final del kirchnerismo que habían exacerbado estos rasgos y habían producido una especie de anomalía que era necesario normalizar digamos entonces un poco si querés el otro punto era volver a la normalidad o al cauce normal un estado de cosas que el kirchnerismo tardío había desvirtuado entonces en estos primeros meses la tensión estuvo puesta en el plano económico la idea de normalizar la economía a la que hacía referencia Gabriel se relacionaba con reducir el déficit fiscal terminar con los controles de capitales y lo que llamaban volver a insertar a la Argentina en el mundo pero estos objetivos no iban a ser fácil de llevar adelante porque la situación económica hacia el 2015 era muy complicada sobre ese estado de situación nos habló el politólogo Germán Lodola docente investigador de la Universidad Torcuato y Tela uno podría resumir diciendo por un lado tenías una situación de deterioro fiscal un déficit fiscal que acá podemos ponernos a discutir pero el total rondaba 7 puntos y esto es muy importante una inflación creciente de más o menos 25% con tarifas de los servicios públicos retrasadas una política de subsidios que había generado constricciones en la economía problemas con la producción de energía reservas en el Banco Central también decrecientes a partir del 2012 fundamentalmente que había llegado básicamente a 50.000 millones en términos brutos 40.000 millones en términos netos y a partir de ahí había decrecido hasta unos 20.000 millones de dólares en términos brutos 10.000 en términos netos deuda el kirchnerismo tenía una deuda de 45% del PBI un país prácticamente desendeudado posiblemente a este 45% le tenemos que agregar la deuda con los holdouts que el kirchnerismo no había saldado y esto era un problema pendiente y que había que resolverlo para tener acceso de vuelta a los mercados de créditos y después algunas características de la situación social o económico-social que recibe el gobierno de Macri pobreza de 33% pero con un colchón de políticas sociales en el ámbito laboral en el ámbito social en el ámbito distributivo muy fuerte salarios retrasados pero apenas retrasados respecto a la inflación y un desempleo del orden del 6% kirchnerismo entrega una economía atada de una serie de controles entonces ¿cómo hacer para resolver este tema? en un primer momento se redujeron drásticamente las retenciones es decir los impuestos que se cobraban a los sectores agroexportadores además se decidió levantar rápidamente el cepo eliminando todas las restricciones en el acceso al dólar y desregulando los mercados financieros también se comenzó a trabajar en la regularización de la situación del INDEC se nombró a Jorge Todesca como director y se declaró la emergencia estadística para reorganizar la institución pero esta no fue la única emergencia también se declaró la emergencia energética el diagnóstico resaltaba el abandono de los servicios energéticos y la falta de inversiones de los últimos años por tal motivo se comenzaron a actualizar las tarifas de agua luz y gas que aumentaron de manera drástica la reacción inmediata del gobierno no es ir al ajuste sino que es gradualismo y por otro lado lo que hace es desarma inmediatamente todos estos amortiguadores que había dejado el kirchnerismo cierra con los holdouts y levanta el cepo liberaliza la cuenta de capital liberaliza las retenciones y dolariza tarifas entonces en este contexto digamos de continuidad del gasto fiscal políticamente estimulado porque la reducción que hubo ahí básicamente es una reducción en la cantidad de empleados públicos en el estado y eso es bien menor y paralelamente la idea ¿cuál es? liberalizamos la cuenta de capital arreglamos con los mercados y financiamos el costo del ajuste fiscal con inversiones ¿qué sucedió? las inversiones no llegaron y el gobierno necesitó seguir con esa digamos así mecánica de deuda para mantener dos cosas el gasto fiscal y ahora un tipo de cambio flotante que decidió absurdamente mantener a costa de tasas de intereses del 70% y fuga de carry trade de deuda tomada para mantener ese tipo de cambio esto duró dos años duró tres años y el gobierno de Macri termina digamos después estos tres años esperando inversiones que no llegan y con unos niveles de deuda cercanos al 100% del PBI estas primeras medidas devinieron luego en una estrategia económica más gradualista que buscó evitar terapias de shock o ajustes drásticos en el gasto público y los salarios yo creo que la idea de el gradualismo suponía avanzar todo lo rápido que los recursos políticos y económicos con los que contaba el gobierno le permitían esa es una primera definición tengo recursos escasos porque no cuento ni con mayoría parlamentaria ni con mayorías electorales sólidas ni con una fuerza de gobierno cohesionada ni con los gobiernos subnacionales en su mayoría y tengo enfrente una sociedad movilizada con sectores que representan a los sectores populares formales e informales con capacidad de movilización y de bloqueo y con todo eso digamos ecualizo mi proyecto reformista con esas condiciones y esas posibilidades esos recursos con los que cuento creo que lo que se llamó gradualismo es a mi entender un aprendizaje de los proyectos reformistas promercado de que sin política en serio no se puede llevar a cabo estos proyectos digamos esa idea de que no hay un programa económico independiente de las condiciones políticas me parece que lo que sucedió en ese punto es que el gobierno tuvo un diagnóstico demasiado optimista respecto de lo que significaba su llegada al poder para los actores que mueven la economía la idea de que después de cuatro años de enfrentamiento entre el gobierno anterior y los grupos empresarios y las élites económicas había un montón de inversión postergada que iba a volcarse al mundo económico que iban a enterrar recursos en Argentina sectores nacionales e internacionales cuando llegara un gobierno amigable para los mercados y para los grupos económicos fue una idea que se mostró por lo menos ilusoria este programa económico sería llevado adelante por una serie de funcionarios que provenían del mundo privado y empresarial y que desembarcaron en muchos casos por primera vez en el ámbito público y yo me comprometía que tenía que armar el mejor equipo de los últimos 50 años y creo que claramente lo que les hemos presentado hoy representa eso la idea era que estos funcionarios apliquen los saberes obtenidos en el mundo de los negocios al ámbito público para hacerlo más eficiente primera cuestión cuantitativa que es que un tercio de las personas que ocupaban posiciones elevadas en el primer gabinete de Macri habían tenido una experiencia de alta gerencia en el mundo privado con lo cual la participación de empresarios y managers era muy alta en ese gobierno hay una segunda cuestión que es que la presencia de los empresarios y de los CEOs desborda las áreas técnicas no son personas que son llamadas por su expertise en un tema específico sino que aparece más la idea de que son las personas que pueden empujar procesos que pueden hacer que las cosas pasen su saber es un saber más de procesos con lo cual hay CEOs y managers en todos los ministerios y en algunos inesperadamente en proporciones muy altas por supuesto dentro de esto aparecen problemas vinculados con puertas giratorias y con conflictos de intereses en áreas en áreas en los que las personas que vienen del mundo privado les toca regular industrias negocios de los que participaban hasta hace muy poco tiempo y aparecen los grandes problemas Aranguren fue el caso emblemático pero hay otros más en los que hay este conflicto de intereses muy notorio entre el que está de este lado demostrador y el que está de otro lado que son partes o que fueron partes hasta hace muy poco tiempo del mismo negocio Esto generó cambios en la metodología de gobierno en relación a cómo había sido durante la jefatura de gobierno en Buenos Aires Lo más interesante es que el punto de corte está entre la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la presidencia En la jefatura él la administró en un trípode Marcos Peña encarnaba la comunicación Rodríguez Larreta la gestión y Emilio Monzó la rosca la política Cuando llega el gobierno deja la gestión en la ciudad de Buenos Aires deja la rosca en el Congreso y se queda con la comunicación El gobierno de Macri el gobierno nacional fue menos eficiente que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en parte no porque sustituyó a lo que tenía sino porque lo redujo se quedó con una de las tres patas La estrategia de volver al mundo llevó al presidente y a sus funcionarios a numerosos viajes internacionales A poco de asumir viajó a Davos y lo hizo junto a Sergio Massa llevando así a un representante de la oposición Ese verano se produjo el primer chispazo con el Congreso cuando el gobierno aprovechando que estaba en receso intentó nombrar dos jueces de la Corte Suprema por decreto Eso técnicamente es legal el Congreso estaba en receso pero sin el proceso del veto a los nombres o permitirle al Congreso siquiera ejercer su poder de contrapeso generó la primer mini crisis Yo creo que hubo mucho menos de pragmático y mucho más ideológico de lo que hubiera sido pensable antes de la presidencia Por eso en algún punto pareciera que el PRO fue una cosa hasta que ganó la presidencia y fue otra cosa completamente distinta en la presidencia Por ejemplo Macri en el año 2001 dice que la homosexualidad es una enfermedad Años después es el primero que abre la puerta para permitir el matrimonio igualitario en la ciudad de Buenos Aires Macri cuando se privatiza Aerolíneas es el primero que dice bueno es lamentable viaja a España a decir que lamenta lo que el gobierno argentino ha hecho En el año 2015 dice de ninguna manera vamos a volver a privatizar Aerolíneas Entonces es capaz de cambiar porque parecía el PRO parecía ser eso que les contaba antes un partido para ganar elecciones armado para ganar Ahora una vez en el poder adopta una determinada visión de mundo una determinada visión de la economía y de la sociedad que mantiene a rajatablas independientemente de las advertencias tanto de la oposición como de sus propios aliados como a veces de la tropa más propia y más íntima que advierten que no se está actuando bien y todas esas cosas son desoídas y es mantenida a rajatablas la idea de que bueno no hay que pagar ahora la fiesta del pasado o hay que pagar ahora con sufrimiento las recompensas del futuro pero hay que pagar ahora y no importan las consecuencias entonces en algún punto yo diría que fue muy ideológico durante la presidencia después de haber tenido una larga carrera de éxito en ser más pragmático el año comenzó a avanzar y las tarifas a reacomodarse pero las inversiones no llegaban comenzó a hablarse de que la reactivación llegaría en el segundo semestre del año y el primero de julio las expectativas no parecían cumplirse durante esta segunda etapa del gobierno se armó un foro de inversiones y negocios al que se conoció como mini Davos en referencia al que se realiza todos los años en Suiza cientos de empresarios de diferentes partes del mundo llegaron a la Argentina y esta era una de las apuestas del gobierno para atraer inversores sin embargo pasó el segundo semestre del primer año de gobierno sin la reactivación económica y la llegada de inversiones que se esperaba aunque algunos sectores de la economía mostraban algunos brotes verdes la recesión en el 2016 se reflejó en una caída del PBI del 1,8% y la inflación del 40% le pedimos a Luistonelli que titulara cada año el gobierno de Macri y así nos tituló y resumió el primer año de gobierno el primer año fue el año del orgullo después la crisis es el Leviatán porque la crisis mata a los hijos del orgullo pero el primer año fue uno decía pero escuchame acá hay un temita mirá que acá se juntan dos ingredientes de una tormenta perfecta uno es el contexto internacional que la Argentina define todo si vos tenés tasas altas de interés y tenés comodities por lo bajo eso es un gobierno radical o sea te va a ser al tacho entonces tenías esos dos le faltaba el tercer ingrediente de una tormenta perfecta que era la malapraxis personal y eso les agregó ahí el macrimo con todo gusto con todo gusto bueno el problema es que la Argentina tiene unas cuestiones estructurales ahí complicaditas esto se negó porque pensaban que bueno tenían una hipótesis muy sencilla y muy fuerte venimos nosotros Blue Eyes Oxford bueno Oxford soy yo cierto Princeton Harvard vamos hablamos y van a caer los termosellados del cielo de dólares entonces compremos para agua de aluminio porque si no se les va a bochar el coco a los argentinos de tanta guita que va a caer del cielo maná no vio nada no vio un sope no un sope entonces esto me parece que tuvo una conversión en la cabeza que fue bueno no viene no viene la inversión directa extranjera viene deuda mejor viene a la mano del gobierno la deuda porque si no la inversión directa extranjera los extranjeros decían donde me invierten acá no acá te coño la plata es deuda fantástico y mira y entra y entra la plata y yo la pido y viene 2017 fue el inicio oficial de las metas de inflación por parte del banco central y de la salida de Alfonso Prat-Gay como ministro de hacienda y finanzas a su salida se dividió el ministerio en dos Nicolás Dujovne asumió en hacienda y Luis Caputo hizo lo propio en finanzas y eso no sé durante 2017 la economía comenzó a mostrar un mayor dinamismo y hacia mitad del año junto con el inicio del periodo electoral la situación había mejorado o al menos había rebotado y la inflación estaba en baja en plena campaña electoral en agosto semanas antes de las PASO se generó una crisis política por la desaparición de Santiago Maldonado un joven activista que había participado de una protesta mapuche reprimida por la gendarmería en octubre unos días antes de las elecciones el cuerpo de Santiago apareció en el río Chubut en la zona donde había sido visto por última vez y es como que tiene diferentes visiones sobre un mismo tema aplicadas por diferentes reparticiones o diferentes funcionarios por ejemplo lo que uno puede llamar la cuestión social o los pobres es pensada por un lado desde la política represiva punitivista securitista del Ministerio de Justicia perdón del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich y por otro lado al mismo tiempo es mirada como un tema a comprender a sensibilizar y a paliar por medio del Ministerio de Salud y Acción Social de Carolina Stanley entonces es como al mismo tiempo sos por un lado el gobierno de una derecha sensible como en algún punto o del conservadurismo compasivo como le gustaba decir a George Bush y por otro lado al mismo tiempo sos el que viene a poner orden incluso reprimiendo de una manera muy feroz en octubre de 2017 tuvieron lugar las elecciones legislativas que le dieron la victoria al gobierno cambiemos obtuvo un poco más del 40% de los votos a nivel nacional además ganó en 13 de las 23 provincias entre ellas Buenos Aires donde para senadores se enfrentaban Cristina Fernández de Kirchner por unidad ciudadana y Esteban Bullrich por el oficialismo el triunfo dio aires nuevos al gobierno la economía parecía acompañar y esto se reflejaba en los resultados electorales lo que parecía indicar que se tenía el respaldo del electorado en ese contexto avanzó desde el senado el proyecto de reforma previsional si bien fue aprobado en cámara alta en la baja ya con su nueva composición la discusión se volvió más compleja mientras se discutía en el recinto fuera se desarrollaba una protesta fuerte y una batalla entre la policía y los manifestantes que involucró hasta un mortero que pasaría a la clandestinidad finalmente la sesión ese día se levantó la violencia se opone a la constitución y a la paz y como nosotros rechazamos la violencia yo le pido al señor presidente que levante esta sesión escandalosa una semana después la ley sería aprobada ajustadamente iba a ser un diciembre movido porque se reperfilaban no eso viene después ah cierto se recalibraban las metas de inflación hemos decidido recalibrar nuestras metas de inflación vigentes para los años subsiguientes donde en definitiva lo que hemos hecho es demorar un año la llegada a nuestro objetivo último de inflación que es del 5% desde el año 2019 al año 2020 y como le ponemos de nombre al año 2017 Luis digamos y ahí eso es básicamente también el segundo año que es el de la displicencia y entonces ¿por qué la displicencia? porque digo está todo relajado y dice viste querido es plata y chilimbolos chilimbolos como se decían en mi época a estas cosas electrónicas modernas que lindo chilimbolos te compras es una radio nobles siete males eso es fantástico y ahora los chilimbolos que son es el big data no es este los focus group y todas las tecnologías de análisis e intervención sobre redes entonces se gana en el 2017 y dice estos tipos son hegemónicos a la pucha pero no hegemónicos podrían votar al Aristóteles sino hegemónicos en sentido gramsciano o sea clase social listo ya está viste genera una nueva cultura pero no lo decían ellos lo dice la izquierda eso lo dicen los mismos en la campop un seminario de sopilantes donde todo el mundo decía que estos tipos por haber ganado dos elecciones eran hegemónicos y uno los conocía más o menos es fantástica digamos este hegemónico lo escribían sin H y con J discursivamente también se produce un cambio se deja de lado el mensaje positivo que en particular estuvo presente en sus comienzos esto es lo que nos dijo María Esperanza Casullo politóloga e investigadora de la Universidad de Río Negro y autora del libro por qué funciona el populismo ahora lo interesante es que una vez que para mí el punto de quiebre son las elecciones del 2017 y es muy paradójico porque una vez que Mauricio Macri gana las elecciones del 2017 en un momento en el cual es el momento de más éxito por decirlo así de cambiemos él unas semanas después da un discurso en el CCK y en ese discurso él dice bueno ahora que ganamos vamos a poder hacer lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que hacer es la reforma laboral la reforma de la seguridad social medidas que clásicamente uno podría denominar la agenda del ajuste y él abandona vemos lo progresivo yo en mi libro digo que vemos desaparecer el horizonte del futuro del discurso de Mauricio Macri va abandonando estos valores de lo positivo la esperanza el futuro para todos y va asumiendo un discurso que otra vez empiezan a aparecer como la continuidad de las figuras de bueno tenemos que aceptar el sacrificio tenemos que aceptar que somos un país pobre parece que este fue el principal problema que tuvo el macrismo desde el 2017 hasta hoy Mauricio Macri hizo una apuesta que le pagó muy bien que fue decir nosotros tenemos que encarnar al anticrishnerismo ahora el problema de esto de que el antagonismo con el kirchnerismo fuera tan central a Cambiemos a la identidad de Cambiemos a nosotros de Cambiemos es que eso se vuelve más difícil de sostener cuando vos le ganás Cambiemos y Macri ya le había ganado el kirchnerismo en el 2015 y ya le había ganado en el 2017 entonces es muy difícil presentarle o es progresivamente más difícil presentarle a la sociedad esta idea de nosotros somos los que los vamos a defender de este adversario malísimo y todopoderoso que es el kirchnerismo cuando ya le habías ganado dos veces ¿no? y ahí se queda medio sin adversario también se queda medio sin adversario es un adversario que ya no asusta como asustaba antes ni hablar una vez que Cristina Fernández toma la decisión de decir yo no voy a ser la candidata la apertura de sesiones en el 2018 vino con una novedad por primera vez un presidente habló en el congreso sobre la posibilidad de abrir el debate para legalizar el aborto hace 35 años que venimos postergando un debate muy sensible que como sociedad nos debemos el aborto como dije más de una vez estoy a favor de la vida pero también estoy a favor de los debates maduros y responsables que como argentinos tenemos que darnos por eso vemos con agrado que el congreso incluya este tema en su agenda de este año espero que se escuchen todas las voces y se tomen en cuenta todas las posturas finalmente el proyecto sería aprobado en diputados pero no lograría hacerlo en el senado sin embargo la movilización pública marca una continuidad de las marchas de ni una vez menos por la violencia contra la mujer y el femicidio en paralelo la economía dio un giro pero hacia abajo y veníamos bien pero de golpe pasaron cosas entre esas cosas que pasaron fue el inicio de una guerra comercial una sequía y tras el anunciado recalibre de las metas de inflación una escalada del dólar lo que alimentó la inflación en el medio de esta corrida al dólar renunció el presidente de Banco Central Férico Sturzenegger y ocupa su lugar Luis Caputo otra vez Toto en fin cuidado con esta posibilidad argentina de endeudarse y caer en un populismo de la deuda y el populismo de la deuda no era derrochar plata sino que como gobierno no peronista la gobernaría pasa a ser un tema bajo el cual todos lo juzgamos al gobierno no peronista porque si vos ves una movilización durante un gobierno peronista van a avivar al peronista la casa rosada y si lo ves en un gobierno no peronista van a tomar la casa rosada entonces la gobernabilidad se vuelve un tema obsesivo y para el gobierno esa gobernabilidad bueno finalmente se paga cara me parece que el gradualismo ahí fue un gradualismo que se empezó a transformar en un gradualismo de cangrejo que en vez de ir para adelante despacio va para atrás y finalmente cuando vos vas para atrás en la parada del colectivo general se te va el bonde y el bonde se llama déficit fiscal pasó algo así ante los problemas económicos para cubrir ese déficit fiscal se recurrió al prestamista en última instancia el fondo monetario internacional en junio se iniciaron las negociaciones para adquirir un préstamo con el FMI hacia fin de ese año se dio la reunión del G20 en Buenos Aires una reunión a toda pompa espectáculo en el Colón incluido aunque claro acá se juegan dos cosas los pareceres y los quehaceres la imagen y el sustento le preguntamos a Juan Tocatlián doctor en relaciones internacionales e investigador de la Universidad de Itela que nos cuente sobre la política exterior de estos cuatro años y el impacto en el mediano plazo yo diría que el gobierno de Macri es un gobierno que confundió una convicción y una aspiración personal con un análisis sesudo del mundo el optimismo de Macri fue desmesurado casi en algún punto uno podría llamarlo ingenuidad pero prefiero no llamarlo así yo creo que no había elementos de juicio reales para ser tan optimistas el gobierno de Macri llega con el convencimiento de que su triunfo iba a dar lugar a por ejemplo lo emblemático esta famosa lluvia de inversiones ahora cuando uno va a ver el año 2015 ¿cuál era el contexto del año 2015? el informe de octubre del Fondo Monetario Internacional es que la economía internacional está muy replegada que hay problemas respecto a los efectos de la recesión del 2008 2010 de la gran recesión el comercio internacional está relativamente estascado hay riesgos en las economías emergentes estoy repitiendo de alguna manera lo que dice el informe en la vecindad Brasil había caído la economía de Brasil tan importante para la Argentina en menos 3.5% nuestro principal socio internacional en la región pues estaba pasando por una dificultad y que eso iba a tener efectos en nuestras exportaciones pero más más todavía cuando uno ve los precios de las mercancías de los commodities principales maíz trigo y soja de Argentina todos a la baja en el 2015 cuando uno ve el entorno internacional con gobiernos de derecha que están en Europa cuando uno ve el triunfo arrollador de los republicanos en la elección de 2014 uno encuentra un escenario donde la crítica a la globalización la tentación por el proteccionismo las fuerzas más xenófobas en fin una serie de fenómenos muy difíciles no eran percibidos en su exacta dimensión lo que sí era claro era que en términos financieros la tasa de interés de los Estados Unidos era 0.25% por lo tanto yo creo que ahí empieza esta tangente de lo que hoy ya conocemos como un endeudamiento masivo y acelerado tuvo algunos elementos de interés a mi modo de ver en el gobierno de Macri sí creo que se inició con una concepción más ideológica y fue cambiando hacia una concepción más práctica ejemplo la relación con China y Rusia en los primeros seis meses del gobierno anunció que se iban a revisar todos los contratos con los chinos todos los contratos con los rusos pero bueno después del primer año los únicos que traían inversiones eran los chinos los que podían ampliar el swap eran los chinos los que estaban interesados en fortalecer las relaciones comerciales incluido el tema energético y el tema de la venta de armas aunque nunca le terminamos de comprar fue Rusia entonces me parece que hay ahí un reconocimiento de que el balance en la relación con Estados Unidos y con China en particular era central para la Argentina ¿qué deja el macrismo? yo no lo llamaría un ciclo corto yo lo llamaría un episodio muy breve en la política exterior de la Argentina el año 2018 cerraría con una inflación del 47,6% y una caída del PBI del 2,5% aunque la caída de la última parte del año fue el 6,2% así cerramos el año 2018 que Tonelido tituló de la siguiente manera y el 2018 ya es el año del estupor ¿estupor por qué? porque bueno es como la deuda se acabó la deuda ¿qué nos pasó? y entonces digo en ese año del estupor digamos ¿qué podemos hacer frente a esto? rompen el vidrio y llaman al FMI llegamos finalmente al año 2019 año de elecciones con una economía que seguía sin despegar que esta es la generación que con valentía decidió encarar lo que nunca se había hecho decidió hacer una reforma profunda de verdad de nuestro país hacer cambios de verdad de nuestro país esos cambios que necesitábamos y esperábamos y juntos los hemos comprometido hacer una sociedad en serio y juntos lo estamos haciendo por eso les digo ¡vamos argentinos! ¡vamos con fuerza! ¡vamos en serio! ¡vamos con coraje! ¡vamos con pasión! este es nuestro país y juntos lo vamos a sacar adelante ¡vamos Argentina! ¡vamos Argentina! ¡vamos Argentina! si un año antes parecía que el gobierno se encaminaba a la reelección sin mucha turbulencia el panorama era otro totalmente varios distritos adelantaron elecciones previendo una potencial mejor en la economía para la segunda mitad del año un triunfo de los oficialismos provinciales peronistas fue perfilando un reencuentro de la oposición en mayo de 2019 Cristina Fernández anuncia que Alberto Fernández será el candidato a presidente de su espacio y la oposición se anima a tomar un café para cerrar filas tomemos un café y terminemos esto a ver cómo podemos avanzar llegamos así al tiempo electoral Macri tras el resultado desfavorable de las PASO recorrió el país en caravana lejos quedaron los tiempos de los planes B o de desacoplar elecciones así es como Luis Toneli tituló este último año de gobierno y el último año es el que tuvieron en general los gobiernos no peronistas que es el año de la crisis o de la tormenta perfecta llegamos así al final del episodio y como le preguntamos a Germán Lodola por la herencia recibida le pedimos un resumen del estado de situación hacia adelante y la consecuencia de lo que entrega Macri no es solamente una consecuencia en términos de algunas variables de naturaleza macro como la estamos diciendo si va a entregar cero reservas si va a entregar una inflación del doble un poco más del doble si va a entregar el doble de desempleo si va a entregar un déficit fiscal que con todo esto que se hizo el déficit fiscal total bajó un punto un punto y medio o sea el sacrificio de un país endeudado con una matriz social y productiva destruida para bajar un punto y medio del déficit fiscal entonces yo diría se completa la entrega de Macri no solamente con problemas de las variables macroeconómicas y fiscales sino también se completa con una matriz social productiva y un mercado de empleo completamente desarticulado tal vez nos falta un poco de perspectiva visto con el diario de hoy yo no tengo un área no tengo un área de gestión de política pública que resaltaría y no tengo una dimensión yo creo que lo único que podemos debatir es el tema del déficit fiscal y ahí no nos vamos a poner de acuerdo porque algunos hacen la cuenta del déficit fiscal primario y otros hacemos la cuenta del déficit fiscal total esto es con el volumen de deuda yo creo que ahí es la única discusión donde uno podría digamos decir bueno trataron el gobierno trató con un costo social enorme trató de ajustar esa variable que necesariamente debe ser ajustada otra de las cosas importantes que deja el gobierno de Macri es la presencia del Fondo Monetario Internacional en Argentina y esto es problemático por varias razones primero porque se pierde soberanía política la presencia del fondo condiciona decisiones de política pública que uno podría tomar y en estas condiciones debe consultarlas y en segundo lugar porque hay que ir a negociar les agradecemos mucho a María Esperanza Casullo Sergio Morreci Gabriel Bomaro Juan Tocatlián Luis Tonelli Andrés Malamud y Germán Lodola por participar de este episodio un ejército nos trajimos a este episodio les recomendamos el libro de Gabriel Bomaro Sergio Morreci y Andrés Velotti Mundo Pro y el de Gabriel Bomaro La larga marcha de Cambiemos como en todos los episodios preguntamos quienes deberían ser los presidentes en nuestro Mount Rushmore local Germán Lodola nos dijo esto yo diría Roca Perón Alfonsín y Néstor y Sergio Morreci esto Maurquiza porque pienso que en algún punto es el primer presidente Roca porque es el que efectivamente piensa la Argentina y hace la Argentina moderna para gusto o disgusto es el que la piensa y la hace pondría a Perón porque cambia ese proyecto lo cambia radicalmente y no solo igualando socialmente sino efectivamente dándole un cariz distinto al proyecto argentino y finalmente pondría Alfonsín porque creo que siendo no solo el primer presidente de la vuelta a la democracia sino que también me parece que en algún punto lo que se suele llamar a veces me parece que un poco livianamente el pacto alfonsinista implica también un nuevo proyecto de país entonces elegiría esos cuatro pensando que son cuatro proyectos de país distintos y finalmente Luis Tonelli esto bueno Alfonsín Alfonsín como un presidente total voy a elegir uno polémico pero que sin embargo también tiene que ver con la tradición radical que es Bartolomé Mitre cuando Bartolomé Mitre enfrenta la constitución de Urquiza la critica diciendo esa es la constitución de hecho pero nosotros estamos a favor de la constitución de derecho también con esa frase ya en tiempos de Bartolomé Mitre quedó marcado lo que iba a ser el chin y el yang de la política argentina bueno el tercer presidente es obvio para todo que es Roca porque finalmente cuando nosotros caminamos por la Argentina Roca siempre camina al lado nuestro y el y el último presidente voy a ser muy radical y voy a elegir a Ilia porque me parece que en la cultura política por por ausencia y por negatividad y por culpa este aparece la figura de ese de ese viejo político ¿no? que demuestra la autoridad la ética o sea todo lo que no no se es pero lo que se toma como causa de no haber sido lo que podremos haber sido les agradecemos mucho haber escuchado este podcast ha sido un gran esfuerzo llegar hasta acá hemos entrevistado a más de 40 especialistas para hablar de todos los presidentes argentinos así que gracias por escucharnos a nosotros y a todos ellos la verdad que estuvo buenísimo queremos agradecerles todos los comentarios y espero que sigan haciéndolo llegar nos pueden encontrar en las redes sociales así que ahí los estamos esperando sí y suscríbanse por si todavía no lo hicieron al podcast porque hay un episodio bonus track sobre vicepresidentes y ya estamos armando cosas para una segunda temporada el año que viene yéndonos un poco por la tangente presidencial así que hasta entonces yo soy Santiago Rodríguez Rey y yo soy Camila Perochena adiós Esto fue La Banda Presidencial Un podcast exclusivo de La Nación Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanación.com.ar Suscríbete para no perderte ningún episodio Estamos en Spotify Apple Podcast Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito Seguí escuchando La Nación Podcast Gracias por ver el video.